El Colegio Nacional de Santa Lucía 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 que han de caer, recógnitos que en mi oído vivirán en esta melodía. Martino de un ave que canta muy triste su melancolía. Martino de un ave que canta muy triste su melancolía. Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares, los altos lejanos prenderán sus luces de todo color. Y en tu fresca boca le cuido un beso de la sinfonía. Cuando llegue el día que con hacía loca me entregue su amor. Y en tu fresca boca le cuido un beso de la sinfonía. Cuando llegue el día que con hacía loca me entregue su amor. ¡Viva la canción Gloria! Cada nota un suspiro marca en el silencio toda mi ansiedad. Gotas de rocío cristalinas lágrimas que han de caer, recógnitos que en mi oído vibrarán en esta melodía. Martino de un ave que canta muy triste su melancolía. Martino de un ave que canta muy triste su melancolía. Martino de un ave que canta muy triste su melancolía. Los astro lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca le estoy un beso hacer a sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregue su amor Y en tu fresca boca le estoy un beso hacer a sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregue su amor Un rayo de lunar y un pentagono a donde escribiré Muchas gracias Gracias Wilmer Montano de Alcaza, del Jorge Bacar y de Jorreñaje